Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a aprender a realizar el Kihon muy fácil y rápido combinando técnicas básicas con técnicas avanzadas. Así que empecemos. Técnicas básicas vamos a realizar en bloqueo, ageuke, empatada, maigui y técnica ya más avanzada vamos a realizar Shutou. Vamos a realizar la primera técnica básica que es un bloqueo, ageuke. El ageuke es el bloqueo que va dirigido hacia la cara. Voy a tener una mano en la cintura y la otra mano sobre la cabeza, mirando de que esté a dos puños de distancia, no pegado, no más arriba ni tampoco tapando la mirada, sobre los ojos a dos puños de distancia. La mano que va en la cintura vamos a cuidar de que el codo no esté hacia afuera, sino hacia adentro, de esta manera, dirigido hacia el centro de nuestro espalda, ¿ok? Muy bien, vamos a ir cambiando, each. Cuando vamos a cambiar, vamos a formar una cruz y luego al final vamos a girar la muñeca. La cadera tiene que estar ligeramente en diagonal. Knee, me pongo de costado, san, shi, hacia adelante, go. Muy bien, ahora vamos a hacerlo de manera más continua. ¿Listos? Va, each, knee, san, shi, go. Muy bien, vamos a avanzar esta posición en Senkutsu Dachi. Saludamos, os, yoi, brazo y pierna izquierda hacia adelante, hidar y gedan baran. Ajime, ya. Muy bien, vamos a avanzar tres veces y retroceder tres veces. Va, each, knee, san, ya. Retrocedemos igual, each. No se olviden, cadera de costado. Knee, san, ya. Eso es, yoi, os. Vamos a realizar la segunda técnica, maigain. Maigain es una técnica básica, una patada frontal, ¿ok? Me voy a poner de costado para que puedan ver. Yo voy a estar en kamae, pierna izquierda, pierna derecha adelante, brazos al pecho y la patada va a salir de la pierna que se encuentre atrás. Yo voy a levantar la pierna, levanto rodilla, pateo con el koshi y caigo. Koshi es esta parte del pie, ¿ok? Nuevamente, va, each. Uno, dos, tres. Nuevamente atrás, knee. Y caigo. Puedo caer hacia adelante o puedo caer hacia atrás. De las dos formas es correcto. Ya dependiendo qué es lo que le piden en el kihon, usted lo va a poder ejecutar. Vamos a cambiar de pierna, ahora vamos a patear hacia adelante. Cuidando también de que la cadera no se vaya hacia los lados. La cadera siempre frontal. Each. Knee. Caemos atrás. Son. Caemos adelante. Shi. Caemos atrás. Muy bien. Ahora lo vamos a realizar avanzando y retrocediendo. Hacia adelante. Hidari gedan barai. Pajime. Chao. Nos colocamos en kamae y vamos a patear. Recuerden siempre con la pierna de atrás. Each. La altura es dependiendo de donde ustedes deseen. Puede ser gedan, puede ser chuda o puede ser yoga. Knee. Son. Siempre recordar que los brazos tienen que ir acompañados de las manos. Nunca suelen. Vamos a hacer media vuelta. Yo lo voy a hacer de manera diagonal para que lo puedan ver nuevamente. Listo. Va. Each. Knee. Son. Eso es. Media vuelta. Os. Vamos a pasar a la tercera técnica. Shuto Uchi. Shuto es la parte del filo de la mano. Como pueden ver, esta parte. ¿Ok? Vamos a golpear ya que es un Shuto Uchi. Un golpe con el filo de la mano. Vamos a llevar una mano hacia la cintura y la otra mano que va a ejecutar la técnica a la altura de la oreja. Vamos a hacer un movimiento semicircular de esta manera. Que esté apuntando hacia los ojos o a la siena. ¿Ok? A esa altura. Va. Each. Mi. 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 Muy bien. Voy a girar para que se pueda ver el recorrido. Va. Each. Preparo. Mi. Preparo. San. Preparo. Shi. Muy bien. Vamos a hacer esta técnica avanzando y retrocediendo. Dos. Yoi. Brazo y pierna izquierda hacia adelante. Y la riguedan baral. Hajime. Shi. Preparamos la mano que está en la cintura a la altura de la oreja. Each. Eso es. Preparo. Ni. Preparo. San. Cha. Muy bien. Retrocedemos. Each. Ni. San. Ya. Yoi. Os. Ya terminamos de realizar nuestras tres técnicas. Ahora vamos a realizar nuestro Kijoko. Avanzando y retrocediendo. Aguehuke. Maygeri. Shuto. Saludamos. Os. Yoi. Brazo y pierna izquierda hacia adelante. Hidari. Hidari. Gedan. Barai. Hajime. Muy bien. Ahora lo vamos a realizar paso a paso. Kichi. Avanzó. Aguehuke. Sobre el sitio. Pateo. Maygeri. Caigo atrás. Y sobre el sitio con la mano que está en la cintura. Shuto. Uchi. Muy bien. Ni. Preparamos la mano. Avanzamos. Aguehuke. Maygeri. Shuto. Uchi. Una vez más. Preparo. San. Aguehuke. Maygeri. Shuto. Uchi. Muy bien. Ahora vamos a retroceder. Cambiamos de mano. Igual. Ichi. Hacia atrás. Aguehuke. Pierna de atrás. Patea. Maygeri. Mano que está en la cintura. Shuto. Uchi. Cambiamos de brazo. Igual. Ichi. Aguehuke. Maygeri. Shuto. Uchi. Nuevamente. Cambiamos de brazo. San. Aguehuke. Maygeri. Shuto. Uchi. Muy bien. Vamos a realizarlo avanzando y retrocediendo con una sola cuenta. Ichi. Ni. Ni. San. Ya. Igual vamos a hacerlo retrocediendo. Ichi. Con mucha energía. Ni. San. Ya. Y hoy. Saludamos. Os. Ya terminamos de realizar nuestro primer Kihop. Ya sabes, si quieres complementar estas técnicas, te recomiendo que veas este video. Y si quieres saber más técnicas de Karate Shoto Kan, te recomiendo esta lista de reproducción. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Nos vemos. Hasta la próxima. Os. Noticias de la Compañía. Noticias de la Compañía. Gracias por ver el video.